Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake, aquí en Golfit, estamos con Ixtalia Y nos trae un mapa que se llama, ¿cómo? Villa Dorita Pues listo, perdón, que no le había dado listo A ver qué tal este mapa tan troll Hemos hecho una partida, pero era sin reset penalti y le he visto imposible Y he dicho, espérate, espérate, volvamos a empezar Solo sabemos esto Claro, claro, por eso, hay que darle lo justo, ya estoy encima en 3 Menos mal, porque ha costado Yo no sé si es que habría que activar el salto, quizás No, no, que no puede ser que actives salto de aquí, porque ahora ya me he quedado Yo lo he hackeado, te lo digo Yo me he quedado aquí Ole, 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 que no Bueno, venga, venga, el tuyo sea el camino bueno, ¿sabes? Encima ¿Cómo vas para allá arriba? Que no es tan bueno el camino, es el tema Es que no entiendo aquí qué hay que hacer, qué hay que hacer Meterla en un hoyo Y rezar para que sea el bueno ¿Pero qué hoyo? No sé, es muy troll este mapa, ¿eh? Demasiado ¡Qué suerte! ¿Cuántos golpes lo has puesto esto? Vale, a 20 Pues menos mal, porque llevo 14 ya Vale, ya lo he pillado Ah, que ahí ya una piedra, por eso me he salido No, 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 exacto Volver para atrás, meterlo en uno de los agujeros Cualquiera, ¿vale? Porque son igual de trolls Vale, si te digo que estoy a 20 ya Me he ido Uy, no Pues lo íbamos a hacer con el reset penalti Sin el reset penalti, ¿sabes? Ya, ya, ya Bueno, de momento voy bien yo aquí Pues yo me he quedado corto Yo voy bien Y de poco no me lo vuelvo a quedar Eres blanquito ahora Soy blanquito con la... ¡Oh! Qué estilo, ¿no? Bueno, yo tampoco me he quedado corto Bueno, espérate ¡Hala! Anda, que es pequeño el hoyo, ¿sabes? Para fallarlo No, pero es que me he quedado en la pared, ¿sabes? Siete En nueve Cuidado, ¿eh? Cuidado no te salgas, ¿no? Sí Ni tan mal, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Guau! Le he liado parda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espero que os mole No, sí, sí, sí que hay que darle fuerte, sí Si no le das fuerte Hay que darle lo justo Venga, venga Venga Por ejemplo, así Y ahora Ahora hay que darle swap ¡Ah! Que hay que hacerlo en uno Hay que darle Hay que darle, vamos Perfecto Villadorita o P Quiero ver esos comentarios De Villadorita o P Los que estéis por aquí En el vídeo ¡Me cago en uno! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Flipado este En el uno Sí O sea, ¿te tiras? Ahora ya está Uf Qué susto Qué susto, de verdad ¿Cómo que ya está? Pues a mí me ha reiniciado Porque tienes que caer en el portal Ya, ya Tienes que caer Y la rampa esa La rampa esa te empuja Y te tira al portal Sí, pues a mí no Y me ha reiniciado Es que caer a la rampita Yo no sé ni cómo lo he hecho La verdad Guau, pero ¿Y si le intento hackear? Ahí está Que no, que no llegó Mira, se podía hackear Se podía hackear Vale, no sé si llegó Ahí está ¡Oh! Venga, ahí me echa Ahí me echa No lo entiendo No lo entiendo Cómo había que hacer este mapa Tienes que... Vale, espérate No, tiro demasiado fuerte Creo Y si tiro flojo No, tienes que tirarle flojito Vale, la pelota Que no, que no Que ya lo he hecho Que lo que me estás explicando Ya lo he hecho Te lo estoy diciendo Que no me ha salido Por más que me lo expliques Lo he hecho antes que tú Esto huele a que no ganar Sería troll, yo creo Sería que el primero lo hacía Y el siguiente no Alguna cosa ¡Uló! ¿Cómo me he pasado? Estoy recuperando mi suerte Ahí está, ahí está Ya te tocaba Ya me remontabas Cada vez más Bueno, espérate que me he ido Bueno, ahora parece que bien Pero qué chungo es este mapa, ¿no? Sí, la verdad es que es muy difícil Me está troleando Villadorita, villadorita, ¿sabes? Sí, ahí vienen los doritos En 7 Yo en 9 Ahora tampoco me va a dejar Ah, sí Menos mal Menos, menos mal Espero que os guste El nuevo setup Y el nuevo ángulo de cámara Y demás Bueno, me he marcado aquí una ¿Dónde estás? Pues hackeando el mapa, creo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, no Que vas a hackear Si no se puede Ah, no ¿Tú qué? A ver, son bastantes golpes también Pero... ¡Oh! Tío, ¿pero qué haces? ¿Qué haces hackeando? Vale, no Lo estoy haciendo bien yo No Lo estamos haciendo bien los dos ¿Ah, sí? ¿Por qué? Uff ¿Lo has hackeado? No, pero... Estoy a puntito 7 Yo llevo 7, eh Lo he hackeado Lo he hackeado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el copito de nieve? Ah, no, no Lo he hackeado Pues iba delante de mí No lo he hackeado Porque hay que saltar Qué penita, tío Con lo bien que me había quedado ¿Pero saltar dónde? ¿Eso digo yo? ¿Saltar dónde? Ah, venga Y va la pepa ¿Dónde es? ¿Me puedes explicar Lo troll que es este mapa? A ver, a ver Yo creo que simplemente Era Desde la R Yo voy a reiniciar Vale, ya sé dónde es Está enfrente Está enfrente Tal cual Y te va Bueno Espérate Bueno, yo he reiniciado Si te digo Que lo que nos espera En el otro camino Es gripa, eh Ahí está Bueno, yo ya tengo 20 Yo ya ¿Qué más da? Pues reinicio 22 Y listo Este mapa es dificilísimo Es que no Encima troll, ¿sabes? Yo iba a ser todo fácil No engose Hombre, es un mapa de skill Pero nos falta Nos falta un poquito ¿No? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Ahora? ¡Oh! ¡Oh! Encima le he dado A la R, tío En vez de a la F Estoy acostumbrado Y a la R del recargar Y a la F del reiniciar Pero bueno ¿Qué dices? ¿Cómo que tengo que...? ¡Oh! ¿Pero qué hay que hacer aquí? Ah, que hay que irse Claro, no, no Ah, por la ventana Tú estás chuduando ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Este mapa es imposible Vale, vale, vale Villadorita Le estoy cogiendo un asco A este pueblo Espero que no sea un pueblo De algún lado De los suscriptores Entra por la ventana Por los pelos ¿Seguro que es por la ventana? Oh, shit Ya ves Sí, sí, sí Sí, sí Venga Que le fallan al espárrago Que encima no entra Con toda la suerte ¿Qué es esto? No llego Es muy largo ¡Hala! Y hay que tirarlo encima No, no Sí, yo ya llego a 17 No creas tú Aquí ¿Te has cogido un mapa? No, no, no Ya lo hacemos A ver cómo queda la cosa Ya que estamos los dos troleados Pero tenías que haber mirado Que a lo mejor era de 5 minutos Cada partida 30 golpes Cuando te lo haces cargado ¿No? No podría ninguna destrucción Buah Yo ya estoy ya ¿Dónde hay que ir ahora? Yo ya estoy Si es que Esto no tiene Buah, sí Hay que tirarla Vale Eh, en dos ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Que no me No, que lo estás contando Es troll Que no Tío, que lo he pasado Te lo juro por ti Mira que lo he pasado Casi, casi lo tengo Que no Es que me estás contando Vale Ahora En cinco La suerte que he tenido Pues sí Porque yo no Llego Tienes que darle suave Sí, claro Suavísimo Hola Las cosas van suaves Ah, sí Sí, sí Muy bien Suave, ¿no? Le he subido la sensibilidad Al tope ¿Sabes? El palo Cuidado el palo ¿Qué palo? Si me vuelve Para atrás No entiendo No entiendo ¿Qué palo dices? El de la escalera No llego Mira si me lanza Para atrás Se rían de mí Porque me ganabas tú Pues ahora Me río yo Qué triste, tío No la meto Ahora Ahora sí Ahora sí Pero nada de suave Yo ya quiero tirarla Como si me hubiera mañana Ah, que nos hemos hecho gigantes Así de nada De repente Ya Hola, ¿perdad? ¿Cuánto pelotón? A ver Vale, perfecto Acordáis que si estáis viendo este vídeo Seguramente estemos en directo En Twitch Exacto Esto será mañana En el caso de que lo estemos grabando Pero No entiendo Pero este mapa Es el mapa más asqueroso Que he jugado en mi vida Te lo digo, ¿eh? ¿Me lo dices? No me lo cuentas Pero Ahora me choca Vale 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 No, nada Ya sé dónde hay que tirarlo Yo también Hola Pero es que me paso Me paso Me paso Me paso Hombre, es que yo tengo la sensibilidad al tope puesta ahora Y se me va Se me va Ah, y claro Me meto por debajo Porque está flotando en el aire Ahora, perdón Ahora, ahora, ahora Ah, y reboto y me caigo Claro Como tú Yo igual Bueno, pues nada En 20 Entraré Venga En 20 me he quedado Venga En 15 Qué asco Qué asco Lo metí Lo metí Y menos mal, macho Porque lo estaba haciendo ya la vida Bueno, me he ido No Señor Don Gato Ahora Este mapa es imposible Tío Le voy a llamar el mapa imposible Ya tenéis spoiler del título Si no es eso Llámadme en los comentarios Mentirosos Es que es imposible Y encima hay una rayita aquí Un borde Que no me deja Avanzar Yo se lo he pasado por los pelos Bueno Y espérate Que viva Pero qué hace esa planta ahí en medio Por favor Ahí he entrado No sé ni cómo La verdad Esto parece el portaventura Sí, sí La verdad Es que parece una atracción Pensaba que me ibas a chocar La verdad No, no, no Sí Oh, no He estado a la meta Tío Había hackeo ¿Lo ves? Ya Me he dado cuenta ahora Si lo hubiéramos tirado fuerte Ah, ¿debajo? Sí, abajo Allá abajo también Sí Wow Bueno Y aquí hay que tener La sensibilidad de caballo ¿Por qué otra cosa? Me he puesto más bajo Porque si no Era tirarlo suave Ah, claro Y me echa Qué majo Claro que sí O sea A ti te sale bien Y a mí Me echan los palos estos ¡Claro! Pero, a ver ¿Me lo explicas? ¿Dónde está el secreto De este mapa? No sé Pero de momento Me viene Que me echa afuera Qué bueno, ¿eh? Le mandamos un saludito Al que la ha creado Pues sí ¿Cómo se llama? No sé No tenía nombre Le voy a mandar A mis sicarios ¡Vaya! Otra vez Es que no entiendo nada No entiendo nada ¿A dónde voy? Ah, que me tengo que ir A la meditita esta Con la lice Ah Pues no Es que no entiendo nada Real, ¿eh? Lo estoy flipando, ¿eh? Me echa todas No hay una que llega A la... Se me ha bugueado Se me ha bugueado Pero espérate Que lo que viene de... ¡Guau! Solo por esta troleada Ya es increíble el vídeo Solo para que la gente Se ría de mí Ya merece la pena Verlo, chicos Qué bueno Buah No sé ni cómo Lo he conseguido ya Ah, que hay que ir A la tablita esta Como tú has dicho, ¿no? Sí Pues gracioso Bueno, no No se me ha dado mal Después de una hora Aleatoria Esto vale No O sí No No Tienes que pasar Imposible 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 ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente? Pues no lo sé Yo creo que la despensa Vale ¿Ese dónde? Anda, ya ves, chaval ¿Ves la meta ahí adelante, no? Hola Pues es difícil Bueno, ahora para que lo consiga yo ¿Sabes? Entonces ya Bueno, no pasa nada Que lo conseguirás tú Pero Será difícil Para todos Es imposible que no Venga Venga, anda Venga ¿Qué le he dado? Pero ¿Qué le he dado? Ah, sí, no Estás ahí, ¿eh? Y tú No Ahora sí también Es que te veo Como me veo Estoy dando más flojito Pero a ver, a ver ¿Cómo pensás? Me veo un sitio para jackear Este es súper difícil, ¿eh? Ya ves, ya ves Hay que buscarse el hackeo Es que me cago en la leche Es que me cago en la leche Ya, ¿eh? Te lo digo Ya no he visto el hackeo ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí ¿Ahí dónde? ¿Dónde? Guau, pero hay que tener mucha suerte Para hackearlo, ¿eh? También hay otro tiro Bueno, que sepas que yo ya me voy para Yo ya me los he hecho Había tres hoyos, ¿eh? En el mismo mapa Es muy troll este tío Pasa que Demasiado complicado Yo creo Que lo ha hecho Esto es para gente ya Hola, gracias Esto es para pros Este mapa es para pros Sí Guau, ¿eso qué quiere decir? Tira la diana Bueno Funciona Y pasa él, y pasa él Y yo aquí, venga Uy, pues mira Me he quedado bastante bien Lo que pasa es que este mapa Lo he perdido seguro ¿Pues dónde aquello? Claro, ahí se me he tomado Más para atrás, hombre Ah, que luego hay un portal Y a ver dónde te lleva el portal Y espera Qué gracioso Qué gracioso Que encima me ha echado del mapa Que el portal te lleva al principio ¿Eh? Pero qué portal Hay que cogerlo sí o sí ¿Es un portal? Sí Por lo que veo, sí ¿Seguro? Pues no lo sé Ya si es que He ascendido a algún lado Sí, sí He cambiado de lado Hay otro portal No me lo creo Guau, no tires aquí Hay que tirar fuerte Hola Pero cómo hay que tirar aquí Vale Flojito, flojito Ya está Guau En 10 En 10 y yo en 11 Increíble Bueno Y no te lo haces ¿Qué pasa aquí? Anda Que tiene secreto Vale Pero esto está flipando No, no Esto es imposible O sea Lo he hecho dos veces perfecto Y me ha salido fatal Encima Como tengo la línea blanca No es que Hackeado Vaya La acabo de liar Pero a ver, a ver Como dicen que suba yo Aquí arriba Oh, hackeado Hackeado Bien, bien Oh, que me la voy a copiar Tu técnica, eh Uf Pues no me ha salido tan No me ha salido tan bien La verdad Pero a ver Pero a ver Vale, hay un portal Ya, pero a ver Pero cómo entro Si es que no me deja No me deja Qué suerte he tenido Yo no sé ni cómo he entrado Buah El mapa más troll Que nos ha tocado en Goldfish Cómo he dicho que le iba a llamar El mapa imposible Que va, que va 99,99% imposible Goldfish Imposible dice Pero si es que no puedo ni entrar Si que no puedo ni entrar ¡Oh, y te sales! Lo que me ha pasado antes Con la troleada Venga Gracias Por cierto, mañana ya tengo Mis auriculares Que me duelen Las orejas Y todo ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Aquí qué hay que hacer? Esto es cuestión de suerte Yo creo ¿Qué cuestión de suerte? Que tienes que coger la rampa esa Oh, vale Y está aquí ya la ratita Presumida Madre mía Cómo me encaro ahí Vale, vale No tires tan fuerte Creo yo No es tan fuerte Me va a ser más confundida Bueno Me he quedado aquí No seré yo El Ronaldinho de Goldfish Venga ¿Qué mapa? Hay que decir A ver Es difícil Y muy troll Pero está muy currado Aquí tampoco hay que tirarla muy fuerte Está muy currado el mapa Sin duda es original Sin duda es el mapa más original Aunque el más troll Que hemos jugado ¡Hola! Lo he liado Vale, lo estoy consiguiendo Lo estoy consiguiendo Me he dado dos veces contra el techo No me lo puedo creer Te podía esperar y empujarte Pero estás igual de fácil Lo que yo Y no pasa La verdad Soy demasiado buena ahora Ah, en 13 Si se lo habrá empujado ¡Hala! Encima Será en 14 ¿Cuántos? En 15 Uy, pues no sé cómo irá Esta partidita ¡Uy! Esta troleada Yo perdiendo un segundo Si es que me lo voy a venir Si, que pierdo adulto Ahora ¿Y esto qué es? ¡Es huevo! Vamos a ver huevo Yo tampoco Esto es Beyblade Hay una serie que se llamaba Beyblade Que era de... ¡Ey! Me bugueaba ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es algo de cascara ¿Este o un cascara? Oh, me sé de algo Es que desde aquí el medio ¿Cómo lo hacemos? Si estoy en el juego Este y me muevo Deja de moverme Hola, me has empujado Bueno, y el huevo Este no salíamos Te lo digo Beyblade Beyblade De aquí no salimos De aquí no salimos Eso está claro Se viene la hueada Si está, venga Y la meta está allí En el fondo Venga ¿Qué meta, Juan? Está ahí Mira, mira Me estoy enfadando Me estoy enfadando Y me empuja Y me empuja No, me has empujado tú Bueno, aquí hay que tener la suerte Esto es random Es lo que iba a decir Esto es random No tiene sentido lógico La suerte del ratón Mickey Ya te digo Yo estoy tirando rollo... Sí, por tirar, ¿no? Porque yo estoy guau Sí, la verdad es que sí ¿Para qué mentir? Porque no entiendo nada de esto Pensaba que había como Una inclinación Y se queda Sí, puedo, sí Y se queda No sabe ni ella Cómo lo ha hecho Ya me voy, ya me voy Ya me voy ¿Por qué? ¿No te ha valido? Se me ha ido el minuto ¡Hala! Pues nada ¿Qué cosas? Venga, y me gana por dos puntos ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No hay que presumir antes de ganar Karma aquí, maestro Dake Por dos puntos Por dos puntos Ya sabéis, dadle un buen like Suscribíos Y nos esperamos en otro vídeo De maestro Dake aquí en Golfit ¡Adiós! ¡Chao! Estaremos seguramente, acordaos Tanto en Twitch Como aquí en YouTube Echando unos fornites ¡No hay que decir el video! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Muha!